Hola chicas, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de fibrología y en esta clase particular vamos a ver las fibras artificiales. Y para recordar un poquito la ubicación, vamos a analizar nuestra tabla que teníamos desde la primera clase y en la que estuvimos viendo la clasificación de las fibras. Recuerden que las fibras textiles se clasifican en dos grandes grupos, fibras que son de origen natural y fibras que son de origen químico. La diferencia básica entre ellas es que las primeras no las dan la naturaleza, como tal ya son las fibras. Y las fibras químicas requieren de procesos adicionales, de elementos adicionales para dar como resultado la fibra. Pero dentro de estas fibras químicas tenemos dos grandes grupos, tenemos las fibras artificiales y las fibras sintéticas. La diferencia básica en ellas es que en las fibras artificiales la naturaleza nos provee la materia prima y a través de productos químicos el resultado va a ser una fibra que va a tener ciertas características. En el caso de las fibras sintéticas totalmente son manufacturadas, es decir, la materia prima no existe como tal en la naturaleza, sino que a través de procesos químicos en laboratorio se manufacturan y el resultado es otra fibra. Entonces vamos a ver hoy particularmente las fibras artificiales. Aquí valdría la pena un poquito recordar aquellos temas que vimos en secundaria, sobre todo en la materia de química y con énfasis especial en la tabla periódica. Recuerden que la tabla periódica tiene elementos que pueden ser metales, que pueden ser no metales, que pueden ser tierras raras y bueno, etcétera, otros, pero que básicamente la combinación de todos estos nos va a dar como resultado ya sean ácidos, ya sean sales, ya sean anídridos, entre muchos otros compuestos. Entonces básicamente lo que tenemos en esta fibra es como resultado una serie de elementos de carbono combinados con oxígeno u otros radicales que son una combinación de elementos que van a formar moléculas. Estas moléculas conocidas como monómeros al unirse en grandes cadenas se forman polímeros y dependiendo de lo grande de esta cadena el resultado va a ser las características o las propiedades físicas o químicas que tengan las fibras. Algunos de estos monómeros que nos da la naturaleza se pueden combinar con algunos, como en este caso, hidróxido de sodio o sosa cáustica que se conoce, con el sulfato de carbono, por ejemplo, que al combinarse nos va a dar como resultado lo que conocemos como rayón viscosa. Pero cuando esos elementos o esas combinaciones, esas moléculas de reacción son otras, como el ácido acético, por ejemplo, el resultado va a ser el acetato y cuando no solamente se, en el caso del acetato, no solamente se altera un uno de estos grupos radicales OH, sino que se pueden alterar dos o tres, entonces se forma el diacetato o el triacetato. Pero básicamente estos son los procesos químicos que se hacen en laboratorio y el resultado al final pues van a ser las fibras. Estas fibras como tal, bueno aquí tenemos al microscopio algunas de ellas, fueron inventadas a principios del siglo XX, aunque en realidad pues otros estudios y algunos hechos anteriores también dan referencia a que ya se estaban haciendo trabajos en laboratorio para desarrollar esta fibra que de intención tenía el producir una fibra semejante a la seda. Para entonces la seda era la fibra más codiciada y por sus propiedades una excelente tela para hacer una infinidad de productos. Entonces la idea original era producir una fibra que fuera mucho más accesible y menos costosa que la seda. Sin embargo, en un principio pues no lo fue. Los productos que se utilizaban con gran impacto a la naturaleza pues al final el resultado a lo mejor era una fibra más económica pero de difícil producción y con un gran impacto negativo a la naturaleza. Entonces estos experimentos fueron cambiando a lo largo del tiempo, se fueron probando diferentes materiales hasta que finalmente se descubrieron algunos específicos que servían para formar estos grandes polímeros cuyo resultado iban a ser pues unas macromoléculas que iban a formar diferentes fibras artificiales. Y la primera de estas fibras que bueno, bueno primero quiero que vean de dónde provienen. En realidad las fibras pueden provenir de los restos de algodón como en este caso la imagen que tenemos. Pueden provenir también de los árboles como tal. Un árbol por ejemplo provee aproximadamente ya procesada 15 mil kilómetros de hilo lo que equivale más o menos a 200 pantalones. Imagínense 200 pantalones es una gran cantidad lo que nos puede producir un árbol. En el caso de la, de la, también tenemos las fibras que proceden de origen proteínico como son las de la leche, incluso las del cacahuate y tenemos las fibras algínicas que provienen de las algas. Entonces la, la materia prima se puede obtener de diferentes lugares y a través de estos procesos químicos al combinarse el resultado nos puede dar diferentes fibras. Aquí tenemos por ejemplo también el caso de las proteínas vegetales del maíz que se disuelven en sosa cáustica y el resultado pues también es esta maravillosa fibra que tenemos en la imagen. Entonces una vez que las fibras artificiales ya ya se tienen, en general a estas fibras se le llaman fibras celulósicas porque provienen en general de la celulosa de las, de los árboles, aunque ya vimos que pueden tener otros referentes o otra, otra materia prima que nos dé como resultado esta fibra. Entonces esta fibra celulósica se puede pues mezclar con diferentes elementos y el resultado se le puede dar color por supuesto. En sus inicios primero se hacía la fibra y luego se teñía. El resultado era que al lavarse la fibra siempre perdía parte de su color. Cuando ustedes lavan una prenda que tiene mucha tintura y ustedes la meten en agua, pinta las otras prendas o deja el agua de un color específico. Entonces estas prendas pues en realidad tenían ese problema. Sin embargo con el tiempo y a través de los experimentos y el desarrollo de la industria pues hoy en día los colorantes se aplican a la masa como tal. Una vez que se mezclan totalmente se sacan los hilos y ya los hilos tienen este teñido. Se sigue produciendo también la otra forma donde primero se hace el hilo y después se aplican los teñidos. Claro que también el desarrollo de las tinturas, de los colorantes, ha sido grande y hoy en día pues ya no se sufre con estos problemas. Ustedes se compran una prenda de estas y en realidad ya no se destiñe, pero es un largo proceso. Estamos hablando del desarrollo de todo el siglo XX. Básicamente empieza con la primera guerra mundial y se va transformando hasta llegar a más o menos a la década de los 60, 70, que es cuando alcanza su mayor esplendor. En términos comerciales, claro que el desarrollo químico se sigue haciendo. Otra, bueno, algo importante que les quiero comentar es que el resultado de estas fibras se conocen como rayón, pero la palabra rayón solita por tal no nos dice nada. El rayón lo único que nos dice es que es una fibra artificial, es decir, que la materia prima ha sido tomada de la naturaleza y que tiene un proceso de manufactura para tener esa fibra, pero el rayón como tal no nos dice qué fibra es, necesitamos su apellido, por decirlo así. Entonces tenemos el rayón viscosa, el rayón de acetato o el rayón de triacetato. A veces se le quita el nombre y solamente se deja el apellido, es decir, viscosa, es decir, acetato o es decir, triacetato. Entonces ustedes comercialmente lo pueden encontrar como acetato, no tiene que decir rayón acetato, pero al ser acetato sabemos que es su apellido, su nombre es rayón como tal. Entonces todos los rayones como tal entonces son fibras artificiales y dependiendo del tipo de producto químico que se aplicó para hacer la reacción y para hacer todo el proceso, el resultado va a ser una fibra ya sea de acetato, ya sea viscosa o ya sea de triacetato. También se utilizaron, de origen era producir la seda, como les decía, pero posteriormente la idea fue producir la lana. Entonces se utilizaron diferentes procesos para obtenerla y el resultado pues ha sido bueno. No solo en los casos de las fibras artificiales, también vamos a ver que las sintéticas pues han intentado aparentar estas fibras de origen natural que son mucho más caras de producir por el tiempo que lleva la producción. Bueno, la primera de ellas les decía es el rayón viscosa o la viscosa. Aquí en este ejemplo ustedes pueden ver cómo es que esta fibra tiene muchos elementos que podemos ver a simple vista. Es una fibra que es muy suave, muy confortable, se siente muy sedosa y además vean que tiene una excelente caída. Es una fibra que además retiene mucha agua. Cuando ustedes la lavan va a volverse una fibra pesada porque retiene mucha agua y bueno, pues como todas tiene sus diferencias, sus este elementos que no nos van a hacer o vamos a tener que cuidarlos. O sea, tiene todas estas propiedades que son, digamos, muy buenas. Sin embargo, tiene otras propiedades que debemos de considerar porque es la parte como que debemos de cuidar. No aíslan al cuerpo como tal, entonces permiten la transpiración, lo que nos permite que sean buenas para para hacer algunas prendas que tengan que ver con con el ejercicio o el deporte. De hecho, si ustedes la ven, parece una fibra de algodón. O sea, si ustedes la ven, a simple vista pareciera una fibra de algodón. Ahora, es una fibra que puede absorber fácilmente el teñido y lo mismo el estampado. Entonces, en esta parte también es muy comercial. Les digo que es muy absorbente. Si ustedes transpiraran mucho, va a absorber la humedad, lo cual les va a permitir mantenerse frescos. Obviamente, pues es ideal para climas calurosos y húmedos por esta transpiración que tiene. Ahora, tiene el problema que tiene poca resistencia al lavado. Es decir, si ustedes este tipo de prendas, no sé si tengan la experiencia que este tipo de prendas que de repente la meten a la lavadora y después de tres o cuatro lavadas ya se hicieron hoyos, ¿no? Se hacen como hoyitos. Es decir, la fibra se revienta y entonces esto hace que no sea muy resistente a el uso de lavadora. O lo mismo sucede en la humedad. Si ustedes, estando húmeda, la jalan, seguramente se va a romper porque es una fibra que pierde esta propiedad de ser resistente a la humedad. Entonces, tiene muy poca resistencia al lavado y a la humedad. De hecho, estas fibras en general se deben de lavar con poquita agua. Sí se pueden lavar, por supuesto, con agua. Cuando son muy delicadas, pues es conveniente mandarlas a la tintorería para que se laven en seco. Pero lavadas en casa pueden ser si simplemente se utiliza un recipiente, se utiliza un detergente que no sea muy agresivo y puede ser un detergente líquido, pero preferentemente que no tenga clarasol, o sea, no debe de tener clarasol. Y ustedes la humedecen un ratito, la agitan un poquito, la atienden y preferentemente la escurren sin que la tengan que oprimir. O sea, no tienen que exprimirla y mucho menos tan fuerte para que se les salga todo el agua porque recuerden que al ser poco resistente a la humedad, seguramente la prenda se maltratará mucho y tendrá poca duración. Cuando nosotros hoy en día hablamos de las prendas o de las telas de baja calidad, a veces en realidad nos referimos a estas porque en realidad pues no tienen esa resistencia que tiene el algodón o original o incluso la seda. Pero incluso esas telas también requieren su cuidado. Si solamente, si son tratadas agresivamente en la lavadora con dos o tres ciclos de lavado, seguramente la tela se maltratará mucho porque al final las fibras que componen las telas pues requieren ciertos cuidados para que siempre se mantengan como en esa forma. Algo importante es que aunque pareciera un poquito elástica, en realidad no lo es. Es la menos, la que tiene menos recuperación elástica de las fibras. Es decir, si ustedes las tiran, pues se va a ir haciendo aguadita, aguadita, flojita, hasta que parezca que ya se hizo muy grande. Entonces hay que tener cuidado. Por eso les decía en no exprimirla para que justamente no pierda como esta propiedad física. Por otro lado tenemos el acetato. Casi todos los forros que se compran para las prendas son de acetato, pero no solamente los forros. Hay muchas otras telas que son de acetato y que son prendas, son telas para el exterior, para hacer prendas de diferente línea, ¿no? Pero como que si ustedes van a comprar un forro les dicen es acetato como tal. El acetato regularmente es muy brillante. Puede ser matibrillante, aunque generalmente las personas lo buscan por su aspecto brillante. Es prácticamente inarrugable, es decir, no se va a arrugar. Aunque ustedes lo arruguen, va a recuperar su forma original. Es conveniente pues no utilizar cualquier tipo de compuestos químicos porque puede perder sus propiedades, su color, por ejemplo, o incluso pues puede causar alguna fisura. Es más elástico que las fibras vegetales, pero menos que las animales, o sea, es un nivel intermedio. No retiene mucha agua en realidad, entonces pues va a secar rápido porque no retiene mucha agua. Y bueno, ya cuando hagamos la prueba de combustión vamos a ver cuál es su olor característico. Entonces, este tipo de prendas, este tipo de telas, como ustedes pueden ver, son como más usables para cierta línea de ropa. O sea, no nos vamos a encontrar a lo mejor una... como tal una... un short a lo mejor, o algo que sea de una línea. O sea, sí, pues sí se puede usar. Pero regularmente estas telas, estas telas que son muy brillosas, pues a veces se utilizan para eventos especiales para, no sé, algún vestido de graduación, etcétera. Vestidos que además no se utilizan como tal mucho, pero también se pueden utilizar en ropa deportiva según el tipo de tela que se esté utilizando. También se pueden utilizar en algunas prendas deportivas, por ejemplo. Y bueno, en algunos trajes, incluso a veces en algunas corbatas porque pareciera un poquito la seda, ¿no? En el caso de los cuidados, les decía, pues es... hay que utilizar, pues preferentemente agua, no dejarlo mucho tiempo ahí, planchar a poca temperatura. Es una fibra termoplástica que significa que con un... una elevada temperatura se va a convertir en plástico, entonces se quema, va a dejar el hoyo ahí en la tela, entonces hay que medir la temperatura y, pues por supuesto no utilizar acetona ya que esta fibra se desbarata en acetona. Y les decía, tenemos el otro que es el triacetato y el triacetato es también un derivado de esta misma fibra, por lo que les decía al principio, las reacciones químicas que puede tener en un grupo hidróxido o en dos, si es biacetato o en tres, si es triacetato, incluso en cuatro o más. Y bueno, obviamente, pues este... digamos que esta fibra, este triacetato, tiene más similitud con el siguiente grupo que vamos a ver que son las fibras sintéticas. Es más semejante en cuanto a las propiedades físicas y químicas al otro grupo, sin embargo, sigue siendo de este porque su materia prima es de origen natural. Tiene, pues, mejores cualidades que el acetato, es más resistente a los... a los... a los... a los alcalís y a temperaturas altas. Es decir, podemos utilizar plancha con temperatura más elevada. Es menos absorbente del agua, o sea, no va a absorber el agua, va a secar rápidamente. Es más estable en el lavado en comparación al anterior y seca más fácilmente. Y, bueno, se carga con... con mucha electricidad, con facilidad. Yo creo que les ha pasado cuando tocan a alguien y les da un... sienten que les da un toque y luego van con otra persona y están haciendo esa... ese fenómeno. Se repite regularmente es porque la ropa que ustedes traen es de triacetato y este se carga fácilmente con la... con la electricidad. Y también, bueno, pues esta tela admite muy fácilmente el plisado permanente. Entonces, a veces son las que se utilizan para... para este efecto. Y es muy estable ante la luz, aunque siempre es recomendable no dejarlo por muchas horas al sol. Siempre como que ya saben que es ese... lo mejor, tener ese cuidado. Es decir, en general, no solamente para estas fibras. También las fibras naturales lo conveniente es secar y... e intentar que no sea directamente en el sol. Y si se va a hacer así, que sea solamente el tiempo necesario para que el sol no lo queme. Porque el sol al final va acabando con el color poco a poco. Aquí tenemos algunos ejemplos de esta tela. Pareciera también una seda muy suave. De... de vista podemos ver que es una tela confortable. Seguramente muy ligera y muy... y al tacto seguramente disfrutable. Existen en diferentes colores y formas, aunque les digo regularmente son telas que se utilizan pues para vestidos, para blusas. Aunque dependiendo de... de... de la forma como se teje la tela. Pueden ser incluso este... para ropa deportiva. No tan deportiva como casual, como en este caso que tenemos esta tela aquí. Entonces, vamos a ver que en cuanto a sus cuidados, igual pues se deben de lavar a mano. No... y cuando digo lavar a mano, no quiere decir que las pongan en el lavadero y las froten contra el lavadero. Porque es exactamente lo mismo si ustedes lo hacen en la lavadora. Entonces, deben de ponerlas en un recipiente, dejarlas unos dos o tres minutos que se remojen ya con el jabón preferentemente líquido. Y moverlas simplemente con su mano. Si acaso tuvieran alguna manchita, frotarlas un poquito ligero para que no se destiñe el color. Y por supuesto no retorcer al secar. Dejar que se escurran un poquito. Y entonces, cuando la prenda es muy fina, es conveniente ponerla en una toalla, envolver la toalla para que absorba la humedad. Y ya sin humedad, entonces colgarla. Y si se puede, preferentemente que se seque en forma horizontal, es decir, sobre una superficie. Como eso es a veces un poco complicado, entonces hay que quitarle el exceso de agua o dejar que se escurra perfectamente. Puede ser en un recipiente que sea como una reja, como una coladera, dejar que se escurra. Ya que no tenga absolutamente agua, entonces ponerla en un gancho y ponerla a secar. Pero sin ese exceso de agua. Y también para plancharla, resiste un poquito más que el acetato. Entonces, pero aún así es conveniente a la hora de plancharla que sea a una temperatura media. Entonces, en general, digamos que estas son las fibras que nosotros tenemos aquí. Y bueno, aquí tenemos algunas observaciones. En general, todas estas fibras en un principio no eran tan estables. Yo, por ejemplo, me recuerdo que cuando era pequeña, por ahí tenía una prenda que parecía seda. No sabía entonces qué era. Pero me recuerdo mucho que era de un color como rosita pálido. Y después de haberla lavado un par de veces, se hizo como cafecita. O sea, era beige. Era sorprendente que se hubiera transformado. Pero justamente el resultado era por esto. O sea, la forma en que se procesaba, se manufacturaba, no era tan buena como ahora, como el resultado de ahora. Sin embargo, no depende mucho de los cuidados que les digo. También recientemente nosotros compramos una tela para hacer algunas prendas interiores. Y es sorprendente como esas prendas se han hecho como unos hoyos, como que se les hicieron hoyos y era viscosa. La razón es porque la metemos a la lavadora y se trata como si fuera una prenda cualquiera. La exprimes, la cuelgas y el resultado ahí está. O sea, se daña después de algunas cuantas puestas porque no tiene esa capacidad de las fibras naturales. Entonces requiere de ciertos cuidados para que en realidad la prenda tenga una resistencia, una vida más prolongada. En general también la cuestión de las tinturas era un problema, como les comentaba. Sin embargo, hoy en día todos los métodos que se tienen y a través de muchas pruebas que se han hecho, regularmente las prendas de estas telas ya no se destiñen. Otra cosa es que es más barata este tipo de fibras o son más baratas este tipo de fibras porque hay más materia prima abundante en la naturaleza que la otra. Es decir, podemos cortar un árbol. Imagínense, de un solo árbol pues salen 200 pantalones. Claro que el problema aquí está en la sustentabilidad porque si nada más vamos a cortar los árboles que se tardan en crecer, no sé, 40 años, imagínense si no hacemos un plantío de árboles, o sea, una forma sustentable, algo cíclico. O sea, corto un árbol, planto cinco, corto otro árbol, planto cinco, para que estos árboles vayan creciendo y en la medida que se vayan necesitando los podamos tener. Entonces, alguien puede pensar es que los árboles se están acabando. Sí se están acabando, pero cuando se logra estar en la naturaleza en forma equilibrada, la propia naturaleza nos va a proporcionar la materia prima. Entonces, eso es importante porque estos árboles que son, además que son muy altos, son en tierras frías. Entonces, si se plantan, se cortan, se plantan, se cortan, se plantan, pues está en equilibrio. En el caso del algodón, pues también lo está, solamente que requiere de muchísima agua para producirlo, requiere de tierras planas y de ciertas partes específicas en el mundo. Por lo tanto, es más difícil obtener como tal la materia prima. El tiempo a lo mejor es más corto porque, bueno, pues tenemos una producción anual, pero al final, pues se requiere, imagínense, cortar un árbol y talarlo rápidamente a través de maquinaria experta, que grandes sembradíos de algodón recuperarlo. También funciona, pero al hacer el comparativo es mucho más caro en las fibras como tal vegetales o animales que ya cuando son producidas en forma artificial. Otra cosa es que las fibras que salen como resultado de este proceso pueden ser fibras cortas o pueden ser fibras largas. Cuando son fibras cortas, el efecto que tiene en la tela es diferente a cuando son fibras largas. Incluso algunas de estas pueden producir el llamado peeling, que es esta resistencia que tienen las fibras al desgaste y que al flotarse, unas con otras empiezan como a embarañar hasta que se hacen bolitas. Cuando no tienen mucha resistencia, la bolita puede caer y se caen solitas sin hacer nada, pero en otros casos hay que quitarlas, hay que eliminarlas. Y esto es justamente porque la fibra puede ser una fibra corta o pueden ser fibras largas. Algunas de estas telas, como se sabe que no son tan resistentes, a veces se utilizan para hacer bufandas o para hacer algunas cintas o incluso corbatas. O les comentaba, vestidos para graduación, regularmente vamos a tener ese tipo de materiales porque no se van a utilizar tanto, entonces son ideales para eso, porque además el tipo de la tela y el brillo que tienen, pues se prestan para eso. Bueno, chicas, en general esto es todo. Yo agradezco que hayan atendido mi clase y recuerden que estamos, que nuestra clase del día de hoy, pues fueron como tal las fibras artificiales. Dentro de las fibras químicas, las fibras artificiales y concretamente las que provienen de la celulosa, aunque ya vimos que también existen otras materias primas que no las pueden proporcionar, como es el cacahuate, como es la leche, como son las algas, entre otras muchas. Bueno, nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho y seguimos en contacto.